¡Gracias! 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 ¿Mordida mano? ¿Emiliano? ¡Gracias! ¡Ahora tú Emiliano mordida! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Esto es muy fresa! ¡Bravo! ¡Muérdele mano! ¡Muérdele mano! ¡Muérdele Emiliano! ¡Muérdele! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora Aves! ¡Aves muérdele! ¡Vámonos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Emiliano muérdele! ¡Otra vez Emiliano! ¡Tú sí acércale después del pastel para que lo muerde Emiliano! ¡Otra vez! ¡Ahí va Emiliano! ¡Ahí va Emiliano! ¡Ahí va Emiliano! ¡Muérdele! ¡Muérdele mano! ¡Para acércale el pastel! ¡Es que no puedo! ¡Mejor a ti ya abraza! ¡Carga! ¡Carga! ¡Ahí está mano! ¡Ahí va! ¡Muérdele papi! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muérdele papi! ¡Ahora sí a repartir el pastel! ¡No toquen el pastel! ¡No toquen! ¡No toquen el pastel! ¡No a ver! ¡No mejor que sí! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Me la hago bien estresado! ¿Qué fue el pastel? ¿Ya tomaron la foto o ya llegaron? ¡No! ¡Muérdele! ¡Muy bien! ¡No alex! hola mami que vas ah, van para que lado ok amigos pues esta parte ha sido el juego les agradecemos que nos hayan brindado un ratito de su tiempo con sus amigos de quizá les son eventos infantiles agradecemos mucho a los misiones a los misiones, a los misiones a los misiones, a los misiones, a los misiones a los misiones, a los misiones, a los misiones, a los misiones si, a los misiones ¿quién quiere sacarse el juego con Rikki? con un hombre de la de su señor con un minuto estamos aquí para hacer muchas gracias, muchas gracias hasta siempre vamos ¿qué? ¿qué? ¿servilletas? para limpiarse Emiliano Emiliano ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Beso? Un besito, papá Un besito Un besito aquí Ay, ay, ay Adiós, ya me voy Un besito, pues Chachi ¿Qué pasa de la cámara, Chachi? No sé si te... Entendi ¿Dónde está mi hija? Valentina Valentina Ay, ay, ay Con su padrino, papacito Mi amor, hermoso Ese padrino Su padrinazo De su vidaza, dice Guapísimo Guapísimo Papacito a mi rey Papacito a mi rey Papacito a mi rey ¿Vale? ¿Quién es tu padrino, papacito a mi rey? Y me volteé a ver Ya te la ayuno ¿Para qué te la tell you? ¿Viste, Moreno? Ya es A ver, Lupita ¿Qué? Ah, está comiendo No, eh, está en la merienda Ahorita no Ahorita no ¿Viste a ver? No, 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 no se vaya No se vaya No se vaya a... Sí, 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 sí No se vaya a desconcentrar A ver, saludos aquí A ver, saludos aquí Pensé que era la mano de Mayito No, saludos aquí a la... A la familia Para que... Guardar el video Va directamente para el Facebook Para el YouTube Todos los respaldo en YouTube, eh Porque si no lo respaldo en YouTube Se me pierde en la computadora Se... Algún virus o algo De todo lo respaldo en YouTube Los videos, sí Ahí está guardada Para la posteridad Pao Ricky Ahí va, ahí va El chinito Otro, otro, otro Y a Carlos y Mateo